que sopa mi tribu que lo que es bienvenido a otro video reaction lo que estamos activity por aquí y hoy vamos a ver la nueva canción de kevin rodan junto a almighty loco tu silueta se llama la canción suena así muy muy este muy romántico muy demencia vamos a ver que lo que vamos a ver cómo le va a almighty con tu silueta vamos a ver que sopa en promedio en la bota no olviden suscribirse darle like compartir por ahí este pasen por tweets y pasen por facebook porque por allá también estamos haciendo live así que pasen por allá mi gente y pronto vamos a estar por aquí por youtube también así que pendiente mi gente que más pues porque porque tiene la voz de porque tiene la voz de este de romeo lo que se mantiene en la voz de romeo porque puso la voz de romeo con escuchar la boba y no me cansaré de ese con el mío pero yo no voy a enamorar un papel este me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta la letra de 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 kevin en roldak el carajo para el carajo en los blog para carajo el amor tengo el corazón en lo que no el beto ven que topa que toca tu piano bebé bebé bebecita en los papeles yo también quiero firmar un papel así para mí lo que nos matamos como carteles que le me gusta me gusta la canción pero ese sonido que tiene y no sé qué pero me gusta pero un millón ella no respeta o ella no respeto quiero ver tu silueta se mantiene la voz como de arcángel loco al principio tenía la voz como romeo aló dime es ahora tiene la voz de arcángel perra no es porque ya están chingando y a ti no te importa quiero adueñarme de tu silueta tienes un novio que dice que es un gancho tiene un novio que son guiante y vaina puro chacales que me gusta lo me gusta el ritmo ese sonido que también es un sonido me gusta loco a otro nivel me gusta esta canción me gusta me gusta loco me gusta y para que les guste ustedes también frente dale me gusta y éste compartan el de la iga y suscríbanse locos bueno como ellos suscríbanse de el de la y compartan por allá lo que usamos por aquí porque es activo todos los días y en facebook vamos estar por ahí todos los días casi así que este pasen por allá y por acá por Twitch, también no olviden suscribirse porque vamos a hacer live por aquí y vamos a estar tirando cinta hablando con ustedes un rato así que nos vemos la próxima mi tribu